Bueno, y ahora paso a mi hermano que me regaló dos cositas también. Sé que me estás viendo porque sé que tú y tus amigos me veis. Bueno, las sandalias en cuestión, os voy a enseñar una. Son estas, y aunque parezcan así muy cantosas, muy... ¿y ahora con qué me lo pongo? Pegan con absolutamente todo, son muy veraniegas y me encantan. ¿Cuál es el problema? Que hacen mucho daño. Muchísimo. Y la otra cosita que me regaló mi hermano fue este collar de aquí, os lo voy a enseñar. También de Stradivario, es súper bonito, muy veraniego. Parece que pesa, pero no pesa nada. Y también lo voy a usar mucho este verano. Vale, ahora paso a mi madre. Lo primero os lo voy a enseñar. Es este crop top de aquí. Es este crop top de aquí. Este es de Zara. Es rojo, muy sencillito, con la espalda así un poco nadadora. Y es de tela de esta de Canalé, creo que se llama. Y otra cosita que me compró de Zara fue un pantalón culote precioso que yo tenía muchas ganas de tenerlo. De estos que están tan de moda ahora, que son un poquito más debajo de las rodillas. Con un lazo aquí, el pantalón era blanco, azul y rojo de rayas. Voy a intentar poneros por aquí alguna fotito. No sé en qué parte de la pantalla. Pero me quedaba grande y era la S. Así que no había talla más pequeña. Entonces fui a cambiarlo y como no había, pues me cogí otra cosita. Y me cogí una cosa que necesito porque estoy escasa de shorts, de pantalones vaqueros cortos. Así que me cogí estos súper sencillos allí en Zara. Son elásticos, la verdad. Otra cosa que me regaló, en este caso de Woman's Secret, es algo que también necesito porque estoy escasa de pantaloncitos así para ir a la playa, a la piscina y todo eso. Y me ha regalado estos, que también son súper bonitos. Si lo ves así, parece una falda, ¿verdad? Pero no es un pantalón. En color beige y negro, muy chulo, muy fresquito y me encanta. Después también me regaló dos cinturones de Pull&Bear. Uno es este, a ver si lo podéis ver, que lo llevo puesto. Que bueno, ya os haré un zoom. El otro es este, que me parece súper elegante. Es azul marino y me encanta el detalle que tiene aquí del enganche así en plan cizar. Y lo tengo que llevar a arreglar porque me queda enorme y le tengo que hacer boquetes. Y por último me regaló también de Pull&Bear un pantalón corto, un short. Que bueno, era súper parecido al que os he enseñado de Zara, pero me quedaba grande. Así que cuando fui a cambiarlo no había de mi talla. Y me cogí este top tan bonito que me encanta. Es un crop top negro, también como de canalé, pero más cortito que los que os he enseñado. Y tiene aquí los monedecitos, veis, de encaje, tanto abajo como arriba. Y los tirantes. Yo para lo que lo cogí es para las camisetas que os he enseñado. Y bueno, para los monos así con... que tengan mucho tirante o mucho escote. Para los vestidos, las camisetas escotadas con escote en pico y tal. Me encanta porque, como veis, tiene aquí el piquito este de encaje. Y justo es lo que se ve en la camiseta. Y de verdad que queda súper bonito. Súper bonito. Ya lo veréis en alguna foto. De hecho, os voy a dejar por aquí la misma foto que os he dejado antes. Para enseñar una camiseta blanca. Salgo con esto debajo, a ver si os fijáis. Y ya veréis lo bonito que queda. Bueno, ahora voy a pasar a mi novio. Que es buenísimo. Y me encanta, de verdad. Es más bueno. Es que me aguantó todo el día de mi cumpleaños de compras. Para acá y para allá. Luego el día siguiente también. Me pegué como 3 o 4 días yendo de tienda en tienda. Cambiando cosas y tal. Y el pobre lo aguanta todo. Y bueno, empezamos. Es este fantástico pantalón. Queda súper bonito. Es de espalazo. O sea, es así acampanado. Y de verdad que con unos taconazos. Un crop top. Tiene que quedar de bonito para un evento o una fiesta o algo. Me encanta. Vale, otra cosita que me regaló él. Fue esto de Bershka. Me regaló unas cuantas cositas también de Bershka. Y era este crop top que también le había echado yo el ojo. Es súper bonito. Me encanta. Es con la tendencia que tanto se lleva ahora. Que llevo yo ahora mismo. De cuello barco. Así con los hombros al descubierto. Y es crop top. Blanco. Es súper entalladito. Y aquí abajo tiene este detalle. Como de crochet, encaje, no sé, una mezcla. Y bueno, pues el volantito. Y de verdad queda precioso. Y esto con los pantalones que os he enseñado también queda muy bien. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Y bueno, también de Bershka me cogió dos camisetas más. Que las he tenido que cambiar. Una era... Voy a intentar dejaros fotos por aquí, ¿vale? Una era así más como casual, deportiva, gris. También así cortita. Con los bordecitos como en burdeos. Muy bonita. Y la otra era... Bueno, el otro era un crop top blanco. Precioso. Que me encantó cuando lo vi en la foto. Era cortito. Y tenía aquí como las típicas rajitas. Era así en pico. Súper bonito. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el blanco este que os digo, estaba manchado. Él no se dio cuenta. Y cuando me lo fui a probar estaba manchado. Y no había más. No había más. Era lo único que quedaba. Y aparte me quedaba como... No grande, sino que era como que estaba mal hecho. No me gustaba nada como me quedaba. Y la otra me quedaba un poquito grande. Y además aquí debajo de la sila, lo que es la camiseta, como que estaba dada de sí. Quedaba feísima. Así que fui a cambiarlo. Y por el precio de las camisetas me cogí este short. Que bueno, ya os he dicho que estoy necesitada de shorts. Que son más desgastados, más claritos. Y también de tiro alto. Y también son elásticos. Me encantan. Y ya para terminar os enseño un vestido de Lefty. Es en un color salmón súper bonito, muy veraniego. Y es súper cómodo, súper sencillito. Te lo puedes poner tanto así como con las mangas para arriba. Pero obviamente queda mejor así. Y pega con cualquier tipo de sandalia. Con cualquier accesorio. Con cualquier bolso. De verdad, me encanta. Me encanta mucho. Otro regalo es el de mis tíos y mis primos. Que me regalaron un mono de Stradivarius. Hoy es el haul de Stradivarius. Os voy a dejar por aquí una fotito para que lo veáis. Era muy bonito. De verdad. Muy setentero. Parecía como muy de los años 70. Era así verde como con estampado de hojas. Y atado al cuello. Y era una tela como de raso. Pero me quedaba... Ya no grande. Me quedaba muy mal. Porque al modelo le quedaba precioso. Pero es que a mí, por unas zonas me quedaba muy apretado. Por otras muy ancho. De pecho me quedaba horrible. Y para hacerle mis arreglos, pues digo, mira, lo cambio. Y le tenía echado también el ojo a este vestido. Y me costó justo lo mismo que costaba el mono. No me diréis. Espera que me subo aquí. No me diréis que no es precioso. Es súper veraniego también. Es blanco. Con estampado así de flores rosas, verdes. Tiene aquí un volante. Que la verdad es que queda genial. Porque esto queda pegadito. Y esto así le da el vuelo. Y lo más chulo es que tiene una raja a cada lado. Una aquí. Y otra aquí. Y el forro pues llega hasta la rodilla más o menos. Y la verdad es que es súper bonito. Me encanta. Ya me lo he puesto. Y de verdad. Me encanta. Les voy a dar mucho uso este verano. Y ya veréis más fotitos. Y ya lo último, ultimísimo. Me lo regalaron mis suegros. Los padres de mi novio. Que son estas diademas de aquí. Que bueno, esto... Uy, tiene un pelo. Esto tiene su historia. Y es que cuando me lo dieron. Yo lo vi que venía así. Son también de Stradivarius, por cierto. Venían así, ¿no? En su paquetito. Entonces yo lo vi. Y pensé que era un collar. O sea, yo vi solo esto. Y pensé que era un collar de estos que viene tres en uno. Y... O sea, me creía que era uno solo. Pero cuando lo abrí, fui a quitarle lo que es el precinto y tal para guardarlo. Y vi esto y digo, pero si esto es en plan diadema. O sea, esto es para el pelo. Y me creía que era una diadema. Pero es que cuando ya lo abrí del todo vi que son tres distintas. O sea, que es que el regalo este me ha encantado. Porque ha sido una sorpresa. O sea, me creía que era un collar y me gustó mucho. Pero me ha gustado más de diadema. Porque, bueno, collares pues tengo muchos. Y yo apenas me pongo collares. Mientras que diademas es que no tengo. Y de este estilo así bohemio me encantan, de verdad. Os voy a enseñar así una por una. Esta es marroncita. Como de antelina. Y tiene estas bolitas plateadas. Luego esta es preciosa. Es de plumitas. Así de metal. Preciosa también. Y esta es de bolitas rojas, azules, plateadas. Y son preciosas. Y además esto con... Bueno, te lo puedes poner tanto de diadema. Como aquí en la frente en plan hippie. Que me encanta. Muy veraniego. Y con el pelo así, con volumen rizado. Queda de rechupete. Y otra cosa que me regalaron ellos. Bueno, no os la puedo enseñar porque la llevo puesta. Son estos pendientes. A ver que me acerque un poco. Son estos pendientes que son unas argollitas. Me han encantado porque tenía muchas ganas de tener unas argollitas de este mismo tamaño. O sea, ni más grandes ni más pequeñas. Y han acertado mucho. Y bueno, 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 bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y sobre todo lo más importante del vídeo es que si os ha gustado algo, podáis ir todavía a las tiendas. Porque yo creo que todo está aún en tiendas. Y además ya mismo empieza la rebaja. Así que si os gusta algo de esto y lo podéis encontrar en rebaja, mejor que mejor. Así que nada más. Muchísimas gracias por verme un día más. Que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like, manita arriba. Compartir el vídeo por vuestras redes sociales y con vuestros amigos para que me conozcan. Y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis seguirme en mis redes sociales que por el Snapchat os hablo mucho. Y en Instagram publico un outfit cada día. Y nada más. Que muchas gracias y nos vemos en la próxima.